En las últimas 24 horas han sucedido 28 terremotos 6 sentidos por la población. 84 de ellos han sido a profundidades mayores de 30 kilómetros, el de mayor magnitud ha sido de 4,8. El tremor se mantiene en niveles medio bajos. La altura de la columna es de 3.700 metros. A partir del jueves se espera la llegada a la isla de una vaguada atlántica que producirá precipitaciones en la zona este de La Palma de carácter fuerte con acumulados en 12 horas que podrán superar los 60 litros. Mientras la compañía aérea Winter mantiene de momento la suspensión de sus operaciones con La Palma a la espera de la evolución de la ceniza volcánica caída sobre el aeropuerto de la isla, El gestor aeroportuario AENA ha informado de que el aeropuerto se encuentra inoperativo este martes por cuarta jornada consecutiva debido a la acumulación de ceniza. El comité científico ha reevaluado la magnitud de la erupción del volcán de La Palma que ha pasado de un valor 2 sobre un total de 8 a 3 sin que ello suponga que exista una mayor explosividad o que haya alguna variación en el mecanismo estramboliano del fenómeno natural. La portavoz del comité científico del PEVOLCA, Carmen López, explica a esta hora que la sismicidad se sigue localizando en las mismas zonas y ha aumentado el nivel de sismicidad a más de 20 kilómetros. La magnitud máxima ha sido un evento 4,8 registrado a la una de esta mañana. Ayer a las 12 horas llegó al mar una nueva colada en la zona 7 en la playa de La Viña y continúan activas las coladas en las zonas 4 y 7 ocupando durante la mañana de ayer 9 hectáreas adicionales. En relación a la meteorología en superficie continuará el régimen de brisas con vientos predominantes de componente oeste y se prevé que la nube de ceniza y dióxido de azufre siga dispuesta hacia el este-noreste desde el foco eructivo, suponiendo probablemente un escenario desfavorable para la operatividad aeronáutica principalmente para el aeropuerto de La Palma si la actividad exclusiva del volcán continuara de forma similar a la que está haciendo. A partir del jueves, primero la entrada de una estructura frontal y posteriormente una vaguada atlántica producirán con probabilidad precipitaciones que podrán ser de carácter fuerte con acumulados en 12 horas que podrán superar los 60 milímetros. En relación a la sismicidad, sigue la sismicidad a profundidad intermedia localizándose en las mismas zonas, ha aumentado el nivel de sismicidad a profundidad superior a 20 kilómetros, la magnitud máxima ha sido de un evento 4.8 registrado hoy a la 1.03 a una profundidad de 39 kilómetros y sentido con intensidad 4 y el trémor permanece en un nivel bajo como días anteriores. En relación a las deformaciones, hay estabilidad y desde comienzo de noviembre solamente se observa una notable disminución de la deflación regional. En relación a la emisión de dióxido de azufre asociado al penacho volcánico, durante el día de ayer continúa siendo alta pero relativamente menor que los días anteriores, registrándose un rango de valores entre los 4.500 y 6.000 toneladas diarias. Por otro lado, el análisis de imágenes satelitales sigue reflejando esa tendencia descendente desde el pasado 23 de septiembre. En el caso de la emisión difusa de dióxido de carbono asociado al edificio Cumbre Vieja, continúa registrando valores por encima del nivel de fondo y en el día de ayer reflejaron un rango de valores entre los 2.500 y 2.900 toneladas diarias. En el día de ayer, la calidad de aire debido al dióxido de azufre se mantuvo en niveles buenos o razonablemente buenos en todas las estaciones. Los valores se empeoraron a primeras horas de la noche de ayer en la estación de los Llanos de Aridane, superando el umbral de alerta a las 22 horas y alcanzando niveles extremadamente desfavorables que posteriormente descendieron, hasta recuperar los valores bajos. Hoy se está registrando un ligero aumento de los valores en las estaciones del Paso, Tazacorte y los Llanos de Aridane, alcanzando niveles regulares y razonablemente buenos. Y en el resto de estaciones, los valores se mantienen buenos. Con respecto a las partículas menores de 10 micras, durante el día de ayer, los niveles mejoraron desde desfavorable hasta razonablemente buenos y regulares en las estaciones del este de la isla y se mantuvieron buenos en las estaciones de los Llanos de Aridane. Durante la mañana de hoy, se está observando un ligero aumento de las concentraciones en la grama y los Llanos de Aridane, pero aún se mantienen en los niveles regulares y razonablemente buenos, respectivamente. Y en el resto de estaciones, los niveles son razonablemente buenos. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Vamos entonces con el comunicado de la dirección. Vamos ya en el día 65 de la erupción y el día 71 desde el inicio de la emergencia. Los hechos más relevantes de las últimas horas que tenemos que poner sobre la mesa son fundamentalmente que la actividad lectiva presencial ha continuado en todos los municipios afectados, salvo en Tazacorte, evidentemente condicionado por el confinamiento al que se sometió de manera preventiva ayer, tanto a San Borondón como al casco principal de Tazacorte. Decirles que hoy, al inicio del comité de dirección, se ha levantado este confinamiento y, por lo tanto, no pesa sobre Tazacorte ni sobre San Borondón en ningún barrio, salvo en los que están evacuados anteriormente, no pesa ninguna prohibición. En cualquier caso, recomendamos a las personas que están más cerca de donde ahora mismo se está produciendo la llegada al mar de la colada que cabalga sobre la zona 7, pues que usen fundamentalmente mascarilla FFP2 y mantengan al menos esa defensa para evitar cualquier problema que pudiera surgir. En principio, las mediciones que se han realizado no tienen ningún problema para la salud de las personas en ese radio superior a un kilómetro. También reseñar que por Capitanía Marítima también temporalmente se restringió la actividad en el muelle de Tazacorte, pero que ahora mismo se está levantando esa prohibición de operar y, bueno, pues sigue habiendo una zona de exclusión que la Capitanía Marítima lo pone en su comunicado para conocimiento de todos los usuarios y esa zona de exclusión evidentemente no rige para otros usos y actividades como son las científicas y las de la Armada y todo esto condicionado al uso de los equipos de protección individual que sean menester. En cuanto a los datos que nos aporta Cruz Roja, decir que tenemos 505 albergados, dos más que ayer, de hecho, uno más en Fuencaliente y uno más en los Llanos de Aridane, en los respectivos hoteles en los que están alojadas estas personas, para un total de 433 albergados en Fuencaliente y 71 en los Llanos de Aridane. Seguimos, perdón, 72, gracias. Seguimos con el mismo número de personas que están en centros sociosanitarios dependientes de la isla, en particular son 43 personas. Bien, en cuanto al resumen de datos observados a lo largo del día de ayer, en las últimas 24 horas, en un extracto de lo que ya nos ha comunicado Carmen López, pero para subrayarlo fundamentalmente, tenemos un trémor que continúa a un nivel bajo, con algún pulso puntual, pero fundamentalmente bajo. Hay un descenso de lo que es la sismicidad intermedia y hay una intensificación de la sismicidad a partir de 20 kilómetros, con ese punto que ya puso doña Carmen López de manifiesto a la una de la mañana con un sismo de 4,8, aunque creo que a 35 kilómetros de profundidad. En cuanto a la deformación, seguimos con bastante estabilidad, una estabilidad general, sobre todo en la componente vertical de las deformaciones y, bueno, luego también las horizontales se mantienen estables, constantes, aunque puede haber algún pequeño desplazamiento puntual regional. En cuanto a la emisión de dióxido de azufre en lo que es el penacho, en el día de ayer ha sido, pues, algo superior al día anterior, pero siempre estamos en una tendencia que se mantiene descendente, como subrayó también Carmen López, desde el 23 de septiembre, en que se dio el máximo de dióxido de azufre en penacho. Paso, gracias. Bien, en cuanto a la meteorología, en general lo que va a regir fundamentalmente durante el día de hoy es el viento en superficie, son vientos fundamentalmente brisas, vientos débiles, como dice en la diapositiva, con predominio de brisas de tierra a mar y durante la noche y de mar a tierra durante el día, vientos, pues, de superficie fundamentalmente en altura, va a rolar a este a 1.500 metros, pero se mantiene la componente oeste a partir de los 2.000, con lo cual seguiremos, aunque la situación sea un pelín mejor que ayer, un poco más favorable que ayer, pero sigue siendo una situación desfavorable para la operatividad aeronáutica. Hay una inmersión térmica en metros, pero es una inmersión térmica muy débil y tenemos una posibilidad de precipitaciones, una posibilidad alta de precipitaciones, no de precipitaciones altas, a partir del jueves y sobre todo con nivel amarillo, pero en la zona este de La Palma. Y la situación revertirá probablemente a partir del sábado, como datos más relevantes. Pasa. Bueno, y en cuanto al dióxido de azufre, durante el día de ayer hemos tenido unos niveles buenos o razonablemente buenos en todas las estaciones, salvo en los llanos de Aridane, en el que ha habido una superación del umbral diario, alcanzando valores extremadamente desfavorables, sobre todo a partir de las 10 de la noche de ayer. A partir de la 1 empezó a volverse bastante más favorable, hubo un descenso ya importante en la concentración de dióxido de azufre. Y desde la madrugada ya no ha habido nuevas superaciones y el índice de calidad del aire es buena en todas las estaciones, salvo en los llanos y en tazacorte, en los cuales el índice se puede catalogar de regular. Y en cuanto a las partículas en suspensión menores de 10 micras, durante el día de ayer no hemos tenido ninguna superación de umbrales horarios diarios en ninguna estación de la red. Y se movió el índice de calidad del aire por partículas en suspensión, se movió entre niveles buenos o razonablemente buenos, salvo, como es lógico, en las estaciones situadas al este de la isla, como son en la grama y en el pilar, en el que se alcanzaron valores de entre desfavorables y regulares. Por lo tanto, volver a insistir en que en esos municipios que ya citamos ayer, en particular en Breña Alta, en Breña Baja y en Santa Cruz de la Palma, la necesidad de que las personas utilicen mascarilla FFP2 en el momento en que salgan a la calle. Esa es la mejor recomendación. Bueno, esto es una pequeña relación simplificada de cada una de las estaciones y de la situación de la calidad del aire a las 12 de la mañana de hoy, en el cual solamente tenemos un problema desfavorable en cuanto a las partículas PM10 en la estación de la grama en Breña Alta. Es la única que da desfavorable y el resto da buena o razonablemente buena. Volvemos a incidir en ese uso de mascarilla, en particular en la zona de Breña Alta, pero también lo hacemos extensivo a Breña Baja y a Santa Cruz de la Palma, que son los que al final están sufriendo más la influencia de los vientos procedentes del oeste. Bueno, en cuanto a los datos de superficie y a las coladas, al aporte que se hace de energía a las coladas, vemos que la mayor parte de la energía cabalga por encima, por la zona norte, por lo que es la zona de colada número 7, hasta que se va a la costa y se vierte en lo que es el nuevo delta lábico. La superficie afectada ya es de 1.073 hectáreas, es decir, casi 13 hectáreas más que ayer, más que el último día que hemos dado el dato. El delta lábico, que se refiere fundamentalmente al que se encuentra más al sur del que se está formando ahora, no tenemos datos, el delta lábico tiene 43,46 hectáreas, es decir, aproximadamente media hectárea más que el último día que hemos dado datos, lo cual lo que nos viene a decir es que tenemos, seguimos teniendo alimentación, aunque sea muy pequeña, en la parte sur también de la emergencia. En cuanto a la anchura máxima entre coladas exteriores, estamos ya en 3.300 metros. Este es un resumen del avance de las coladas, fundamentalmente estamos poniendo como máximo exponente de la energía, como ya hemos dicho, aquel magma que cabalga por la número 7, que recorre la número 7, la colada o frente de colada número 7. Sin embargo, también exponemos que hay un aporte, aunque indeterminado y pequeño, en la 1, en la 2 y muy probablemente también en la 4. En cuanto a catastro, son datos, si no me equivoco, del día de ayer, no hemos variado nada. Y en cuanto a cultivos, desde el último día que lo dimos, tenemos una diferencia ya de 12,53 hectáreas más que la última, que en los últimos datos que ofrecimos, para un total de 326,6 hectáreas, de las cuales más de la mitad, estamos hablando de casi 200, son de platanera, estamos hablando en particular de 198,26 hectáreas, de viñedos son 59,93 y de aguacateros casi 26 hectáreas. Bueno, pues ya hemos terminado, estamos abiertos a cualquier pregunta que ustedes quieran. Buenas tardes. Solo una preguntita sobre los aportes que está recibiendo la colada 7. va referida a si de algún modo o de alguna manera residual también los está recibiendo la 8, que es la que está situada más al norte. Solo esa pregunta. No, en principio, en principio, la térmica no nos ha indicado que haya habido aportes a la 8. En cualquier caso, está claro que lo seguimos monitorizando, cualquier variación se lo comunicaríamos a todos. Pero, en principio, la 8 no está recibiendo aportes. Justamente la 7 y justamente siempre metida entre lo que es la montaña de la laguna, al sur de la montaña de la laguna y la montaña de todo, que es por donde, fundamentalmente, se ha estado moviendo todos estos días el máximo de energía. Buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes, señora López. En cuanto a la nube de ceniza, parece ser que vamos a tener toda la semana nube por este lado de aquí, de la isla, en la parte este. Esto, ¿cómo le diría? Esto, a ver si me sale la palabra, que te voy a decir. Esto afecta al aeropuerto de La Palma, que está afectando ahora mismo, está cerrado y no pueden volar. La previsión es que hasta el fin de semana no van a poder operar en el aeropuerto. Bueno, no sé si Carmen quiere responder. ¿Tienen mejores datos que yo? Bueno, pues la previsión de AMET es que mañana iba a haber una pequeña ventana temporal, pero que dependía un poco de la columna eructiva, digamos de la intensidad de la erupción y, desde luego, si no reducía la intensidad esa columna que tiene actualmente, lo más seguro es que siguiera, a pesar de esa ventana temporal, un poquito más desfavorable, que siguiera afectando al aeropuerto de La Palma y esta ventana solamente va a ser durante el día de mañana y luego van a volver las condiciones desfavorables, con lo cual lo más previsible es que así sea. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Adiós. Gracias a ti. Hasta luego, Miguel Ángel. Hola, buenas tardes. Hoy es 22 de noviembre de 2021, día 65 de la erupción. Son las 6 y 20 de la tarde. Desde la montaña de la laguna donde nos encontramos pueden ver el aspecto del campo de coladas y la lava que discurre por su parte central. Hoy, una de estas lavas, avanzando sobre la colada número 7, ha alcanzado el mar, creando la fajana más próxima al puerto de Tazacorte. Les dejo con un detalle de esta colada que avanza entre las montañas de la laguna y todo aquí. Eso es todo por ahora. Cuando hace mucho viento, el viento puede estirar los piroclastos tanto, estira tanto la lava, que hace como de hilandera y lo que hace es hilar esa lava y sacar fragmentos de piroclastos muy estirados. Y a veces están tan estirados que forman filamentos como de tamaño del cabello, ¿vale? Como esto que se llaman cabellos de pele, por la diosa pele de Hawái. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!